Este, pero me recordó mi juventud, este, Oscar Ibáñez, cuando estaba yo muy chavo, pues ya tenía la mejor como curiosidad por la política, y supe que iba a haber un evento en rectoría, la famosa toma de rectoría, no se acuerdan, ustedes están muy jóvenes, eso va a haber sido, ¿qué año sería? Yo entré a la universidad en el 87, ponle 90, ¿no? Y entonces me acuerdo, yo digo porque la rueda de prensa de ayer, para golpearnos, pues no la entiendo muy bien, pero me acuerdo, este, que, pues fui a curiosear, porque sabía que iba a pasar algo ahí, entonces llegaron un grupo de porros, este, encabezados por un profe, que creo que ya no viven, pues para qué lo menciono, ¿no? Entonces llegan y quebran las ventanas de la rectoría, se meten, salen los guardias de rectoría, y los golpean, pero el líder gritaba, ¡no nos golpeen! ¡No nos golpeen! O sea, ellos llegaron a agredir, pero el líder llegó gritando, ¡no nos golpeen! ¡No nos golpeen! Entonces ayer, bueno, así ayer creo que me pasaron el video, yo decía, bueno, pues dice, se la pasaba diciendo, es que el alcalde se quiere pelear con nosotros, y entonces yo me acordé de los porros, y pues sí, se me figuró como Óscar Ibañez, como el líder de los porros, porque, este, por ejemplo, vino la diputada Marisela Terrazas aquí, pues trajo, ahí nos golpeó, que el presupuesto participativo, que no sé qué, y luego la diputada Daniela Álvarez con los baches, y ahí nos traen golpeando, y entonces sale el líder de los porros, Óscar Ibañez, a decir, ¡no nos golpeen! El alcalde se quiere pelear con nosotros. Bueno, pues primero, yo no ando buscando pleito, para empezar, este, no ando buscando pleito, no hice ninguna declaración respecto de la Junta de Aguas, la que hice hace, fue hace un año, un año y garra, este, y bueno, más eso, básicamente que no entiendo en qué dinámica, o bajo qué circunstancia, o por qué el porro de Óscar Ibañez se aventó ayer así, la verdad es que no sé, ojalá y luego él nos pueda clarificar, pero pues convocar a una rueda de prensa a raíz de declaraciones que no se hicieron, yo francamente sigo un poco sorprendido, ya en su momento si hay que entrar al debate de los temas en concreto, pues lo haremos, ¿no? Pero, pues nomás eso, eso quería comentar, que me, lo único que le puedo agradecer es que me recordó mi juventud, y yo nomás tengo una pregunta, y se la voy a estar haciendo hasta que me la conteste. ¿Cuántas calles y dónde han pavimentado el gobierno del Estado? Nomás, es la única pregunta que le hago al doctor Ibañez, a él, porque la otra es que también están queriendo como que aprovechar esto para que nos queramos, que hay una confrontación con la gobernadora, inclusive cuando se dio el tema del centro, pues yo nunca ataqué ni critiqué a la gobernadora, ni lo voy a hacer, porque yo ofrecí siempre llevar una buena relación, pero obviamente ya ante una agresión del doctor Ibañez, directamente de él, pues bueno, pues tampoco somos dejados, pero, pues ya nomás, para no entrar en tanto rollo, es nada más, ¿cuántas calles y dónde se han pavimentado? Es todo lo que quiero saber, porque fue, ayer dijo muchas cosas, nomás eso, ¿cuántas y dónde y con qué inversión?